Bártelo.net, un brago. Me quiero tomar algo que dijo un señor que como ahora está en una democracia, puede decir lo que le parezca y es bienvenido, pero tiene que aguantar lo que dice. Y este señor que una vez se sentó acá a vender boletos para su concierto, que se llama Osmani García y que ha conseguido popularidad con canciones, ahora se mete en la letrina en la que se ha convertido su cerebro en estos últimos tiempos porque quiero que presten atención a lo que dijo. A toda la gente de Internet de Dallas, Texas, estamos en la tierra de los coboys y a todos esos coboys de la red vamos a aclarar dudas. Yo sí apoyo a Obama, a Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, y apoyo al presidente de Cuba, Raúl Castro, porque nunca, nunca ustedes fueron a tirar una bala, se hacían los coboys aquí y en lo que a mí se me caían las muelas, y mis primos que todavía se les caen las muelas en Cuba por no tener pasta, ni por tener comida para comer, ustedes están aquí echando su biste en la protestadera, hace 50 y pico años no han hecho nada. Entonces la primera vez que veo a dos tipos queriendo de que yo me pueda lavar la boca con pasta buena en Cuba, con mis primos que no tienen dientes de 15, 14 años, no tienen nada que comer, ¿me entienden? Lo que ustedes están hablando mierda, tengo que apoyar a esa gente que está tratando ahora de poner Internet en Cuba, ¿me entienden? Porque ninguno de ustedes ha ido a tirar una bala en ningún lugar, ¿dónde está el valor ese de ustedes? ¿Me entienden? Yo nací con este periodo especial y me tuve que comer un cable así de gordo, así de gordo, ¿me entienden? Lo que ustedes estaban comiendo viste aquí protestando, yo me tuve que comer un cable de gordo, todo el picadillo soy, a todo eso, a todo eso, que ustedes no conocen, besito a toda esa gente. Yo me mantengo firme, apoyo al presidente de los Estados Unidos y al presidente de Cuba, por querer que los cubanos se unan, los que no quieran unión entre los cubanos y los Estados Unidos, yo soy cubano y quiero relaciones con los Estados Unidos, para siempre. Y me quiero lavar la boca y quiero que mi familia coma en paz, a toda esa gente que se olvida que tiene a la madre en Cuba y que tiene a la familia en Cuba, besito, que te vaya bien en la vida, perro. A la mía yo no la voy a olvidar, a la mía no la voy a abandonar allá como hiciste tú. Y yo no voy a tirar balas, porque yo no nací en Telsa, yo vine a Telsa a cantar. Besito grande para toda la gente en Internet, que ahí vive el presidente de los Estados Unidos y apoyo al mío de Cuba. Váyase para el c***, ¿verdad? Osmán y García, en una demostración clara de lo que significa que la ignorancia puede tener efectos devastadores. Osmán y naciste en el periodo especial, pero no por culpa del exilio cubano. Naciste en un periodo especial porque les tiraban la mano para recoger limosna de la Unión Soviética, que los mantenía, porque era tan ineficiente esa revolución cubana desde que empezó hasta hoy. Tan ineficiente que cuando se cerró la canilla de los rublos, pasaron hambre, adelgazaron, sufrieron mucho, pero es una falta de respeto inaceptable hablar de que la gente que está aquí en el exilio no fue a tirar balas. Hubo gente que, sí lo hizo, perdió la vida, hubo gente que recibió balas cuando fueron fusilados, gente que perdió a sus familiares de esa manera, gente a la que se le prohibió practicar religiones, gente a la que se le prohibió decir viva la libertad, viva los derechos humanos, a la que todavía hoy se le pega por hacer esas cosas. Bienvenidos, Manny García, a los Estados Unidos donde puedes decir lo que quieras. Nunca más serás bienvenido mientras yo presente este programa a este lugar, porque eso que hiciste es una falta de respeto inaceptable de alguien que, desgraciadamente, tiene que buscar lugar en alguna alcantarilla, en esa cuba de la que dice ahora tiene pasta de dientes. No es por Raúl Castro, será en todo caso, por gente del exilio que les manda dinero a gente como tú para que no se muera de hambre. Al regresar... Bártelo.net Urbano